qué tal amigos del black room bienvenidos a este su canal el día de hoy vamos a enseñarles un pequeño tutorial de cómo poder conectar un sonido desde cero llámese bocinas el poder consola mixer nuestro micrófono cables cables de audio todo todo para que podamos hacerlo funcionar así que quédate en el vídeo pues este sería el equipo que estaríamos ocupando este tipo de bocinas full run de la marca jbl modelo jrx 100 nuestro poder backstage cs 1600 con una mixer digital la famosa flow 8 de la marca berringer pues cables para nuestras bocinas cables xlr para poder conectar nuestro mixer hacia nuestro poder la fuente de alimentación de la mixer y para poder entregar pues el audio que queremos amplificar hacia nuestras bocinas cable de micrófono y nuestro micrófono y un cable de 3.5 pues para poderle igual insertar música y poder hacer el sound check o la prueba de audio este sería todo el equipo que estaríamos ocupando y ahora sí vamos a ir conectando paso a paso vamos a empezar conectando pues los cables de audio en este caso son unos cables xlr pudieran ser de plug si y así lo la consola fuera aunque los dos tienen entradas xlr y plug pero vamos a conectarlo por xlr para tener un mejor audio vamos a conectar estas salidas de nuestra mixer el lr left right izquierda derecha hacia nuestro poder aquí depende totalmente como esté situado tu escenario como lo quisieras mandar si quieres que el l vaya en el canal 1 y el r en el canal 2 o viceversa es cuestión de gustos o de como te decía yo como esté situado ya tenemos aquí conectada nuestra mixer que va hacia las entradas de nuestro poder en este caso vamos a conectar un en una configuración estéreo no mono por eso es que necesitamos ambos cables y esta sería la conexión en cuanto a la mixer hacia nuestro poder ahora estaremos conectando lo que vendría siendo nuestros cables para las bocinas en este caso la entrada de nuestras bocinas es del tipo es pico puede ser de plug o simplemente como igual estas entradas donde atornillas el cablecito o lo aprisionas en este caso vamos a comenzar aquí en el poder puede ser que ocupes este tipo de conectados llamados bananas así le llamamos o directamente puedas conectar aquí ambos cablecitos vamos a enseñarte las dos este cable es muy sencillo ya que viene el rojo y el negro igual aquí como vamos a hacer una conexión estéreo pues vamos a conectar un cable citó el rojo con el rojo donde metemos nada más el cable y lo vamos atornillando hasta que haga tope y se queda ahí atrapado el cable llega el tope y ya se quedó atrapado el cable el mismo procedimiento repetimos con el otro extremo y ya ahí se quedó ahora bien si no lo quisieras así y cuentas con este tipo de conectores igual vamos a presionar los lo mismo pero en este conector vamos a tomar igual la terminal negra lo vamos a conectar aquí igual es lo mismo nada más que es por si quieres conectar y desconectar más rápido y el otro extremo rojo acá ahora te fijas cómo están conectados y lo vendrías conectando de esta manera y también esta es otra forma de poder conectar tus bocinas por la parte del amplificador o del poder ahora vamos al otro extremo que vendría siendo el espicón para poderlo conectar en nuestras bocinas una vez que ya conectamos los extremos de nuestro poder venimos ahora a la parte trasera de nuestras bocinas y en este caso vamos a conectar un conector explicó donde solito en bona solamente es cuestión de hacerlo a un ladito buscas la forma le introduces y ahora giras hacia la derecha y va a ser un pequeño clic así y listo el beneficio de estos conectores es que no se zafan a no ser que tú jales este este prisionero lo ahora lo regreses hacia el lado izquierdo y nuevamente lo puedas sacar mismo procedimiento lo ladeas tantito busca la forma donde embone ahí en bono y ahora hay que hacerlo una pequeña vuelta hacia la derecha y hace un clic y listo ahora ya tenemos conectadas nuestras bocinas continuando con el vídeo ahora vamos a conectar pues un micrófono que esto también es esencial para cualquier conexión en audio vamos a conectar este cable xlr a la primer toma de nuestra mixer en el canal 1 vamos a conectarlo y nuestro micrófono de tipo dinámico normal de mano y ya aquí ya tenemos conectado nuestro micrófono y también para poner algo de audio igual elemental en este caso tenemos un cable de estos tipo y griega que trae por una parte un conector 3.5 mini plug para cualquier dispositivo móvil poder conectar y reproducir música y dos puntas de plus x igual rl vamos a meter igual en las tomas de nuestra mixer en este caso vamos a conectar en un canal el lado l y en otro canal el r y aquí vamos a conectar pues cualquier dispositivo de reproducción llámese un ipod un celular una tablet una computadora donde quiera reproducir música y por último vamos a conectar ya nuestras fuentes de alimentación tanto del poder como de la mixer y por último vamos a conectar aquí nuestras fuentes de alimentación en este caso vamos a conectar el cable directo que trae nuestro poder y en el otro extremo una otra punta nuestro eliminador para nuestra mixer algunos tren ya traen el cable previamente definido algunos vienen con eliminador algunas mixers como sea conéctalo ya sea en una extensión en un acondicionador de voltaje lo ideal es que siempre proteja sus aparatos y lo conectes en un acondicionador o regulador de voltaje y listo ahora sí vamos a aprender nuestro equipo y echarlo a andar ya que conectamos todo vamos a aprender poco a poco nuestros equipos vamos a comenzar por la mixer en este caso esta mixer no cuenta con algún botón de prendido y apagado directamente cuando tú conectas la mixer esta se enciende pues vamos a hacer eso vamos a conectarla en la parte donde va la entrada de la alimentación la conectamos y se enciende nuestra mixer ahora checamos que los potenciómetros de nuestro poder estén en ceros para que no vaya a haber alguna variación y podamos lastimar nuestras bocinas siempre es necesario tenerlos o fijarnos que estén en ceros una vez que ya checamos ahora sí encendemos nuestro poder y vamos a ir haciendo unas pequeñas pruebas de audio para que vayamos cerciorándonos que esté en perfectas condiciones nuestro equipo y que se haya conectado como lo fuimos planeando ahora vamos a poner el máster de nuestra consola a cero decibeles qué es un rango óptimo para empezar a checar nuestro nivel de entrada o salida hacia nuestras bocinas y vamos a ir checando la ganancia de nuestro canal 1 de nuestro micrófono para empezarlo a subir poco a poco y que se vaya escuchando nuestras bocinas posteriormente vamos a subir el volumen de nuestro poder sin miedo sale sin miedo a el cien por ciento te digo sin miedo porque muchas veces lo ponen a la mitad de un cuarto lo ideal es que podamos hacer trabajar nuestro poder a su capacidad en la que está diseñado para esto necesitamos poner los potenciómetros al cien por ciento y aquí en nuestra mixer es donde vamos a manipular la ganancia a los volúmenes todo ok entonces no tengas miedo de subir tus potenciómetros al cien por ciento y ahorita vamos a ir subiendo de menos a más el volumen de nuestro micrófono para checar que realmente esté llegando la señal del micrófono hacia la mixer de la mixer hacia el poder y del poder pues claro hacia nuestras bocinas vamos a empezar a utilizar nuestro micrófono para cerciorarnos que esté entrando la señal vamos a ocupar este micrófono sure beta 58 a vamos a empezar con el famoso 1 2 3 y vamos a empezar a subir poco a poco la señal ok si dos ok y vemos que ya se empiezan a iluminar los leds ok y ya se empieza a registrar la entrada de audio hacia nuestras bocinas y también vemos ok si dos que empiezan a iluminarse nuestros leds indicando que la señal ya es óptima y adecuada para poder ocupar nuestro sonido y por último vamos a introducir audio de nuestra fuente de sonido que vendría siendo un ipad hacia nuestra mixer ya conectamos previamente los cables y vamos a darle play a la pista y vamos a ir subiendo igual de menos a más el potenciómetro donde está conectada la señal del audio y aquí ya podemos igual ver que nos está entregando una señal balanceada recuerden siempre que los leds rojos no se enciendan tanto de la mixer como de la el poder o nuestro amplificador ya que cuando se está picando como le decimos o está saturando se está poniendo los leds en rojo ya hay una distorsión y esto puede dañar tus equipos tanto a la mezcladora como el poder entonces siempre hay que evitar eso siempre que la señal sea óptima y adecuada esté en un color verde entonces así sería lo correcto o lo adecuado pues eso sería todos amigos cualquier duda cualquier comentario ya saben déjenos las aquí en la bandeja de los comentarios eso fue todo nos vemos la próxima estamos en el black room y